Gran expectación para la presentación de la 16 Ruta de la Tapa en Molina de Segura. Atención, mejor que nunca en toda su historia. Os damos todos los detalles en exclusiva aquí en Taller Televisión. No parpadeen. Empezamos. Muchas gracias. De verdad, qué placer estar hoy aquí en esta presentación de la 16ª edición de la Ruta de la Tapa en Molina de Segura. Creatividad y competencia culinaria con doble jurado, que ahora más adelante os voy a contar. El evento se llevará a cabo durante todas las fiestas, del 30 de agosto al 16 de septiembre. Alcalde, aquí lo hacéis toda la grande, ¿eh? Madre mía, cuánto tiempo, me encanta. Este año la Ruta cuenta con la participación de 29 establecimientos locales que ofrecerán 20 tapas, 3 postres y 10 cócteles, a precios muy populares. La novedad de esta edición es la introducción de un jurado profesional compuesto por reconocidos chef y críticos. Antes mencionaba a alguno de ellos. Su veredicto se va a mantener en secreto hasta el final del evento para no influir en la votación popular, ¿verdad? Porque si todos nos fijaríamos de los profesionales para votar. ¿Cómo votamos? Pues muy fácil. Los asistentes podrán votar sus tapas, sus postres y sus cócteles a través de la aplicación RutaPub. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Ponemos así en valor la magnitud de la ruta de la etapa de Molina de Segura, que se ha convertido ya en una de las más relevantes de nuestra región y de la cual nos sentimos todos muy orgullosos. Este año, como ya se ha mencionado, con la participación de 29 establecimientos locales, se ofrecerán 20 tapas, 3 postres y 10 cócteles a precios populares. Aquí, al contrario, hemos dado un paso atrás, pero en positivo, para mantener los mismos precios populares del año pasado, que es muy importante. Y, en consecuencia, quiero darles las gracias a los 29 establecimientos hosteleros por su esfuerzo e implicación fundamental en esta actividad. Ellos son los verdaderos protagonistas y, por eso, a continuación, por favor, permítame que los vaya a nombrar a cada uno. Restaurante TR39 Cafetería Pingüis Coffee Ribeto Gastro Bar Restaurante El Roble Restaurante El Rincón de mi Color Gourmet Coffee Viva Café Cervecería Cuatro Rosas Restaurante La Chimenea Bar El Linde 1 y 2 en Avenida Madrid y Plaza La Cerámica Bar Cafetería Roma Heladería Amore Boteco Gastro Bar Signatura Bar Restaurante Santa Bárbara Bar Nuevo Rincón Pub Encanto Cervecería Nuevo Centro Cafetería Fenial Déjà Vu Music Bar Bar Dulce Infierno Restaurante Cafetería Nelson Celeste Bar Heladería La Gijonesca Cafetería Exclusive Lounge De Ronda Le Jardín Sucre Y Pan Gastro Bar Nuevamente, gracias a todos vosotros. Este año, como bien han dicho ya mis antecesores, se cumple la decimosexta edición de la tapa, de la ruta de la tapa de Molina de la Segura. Es verdad que es una de las más famosas porque yo tengo gente conocida de afuera que viene exclusivamente a disfrutar de las tapas, las maravillosas tapas que se preparan en Molina. Pues, por mi parte, decir poco más, que aquí hay un ambiente precioso, que esto siga así durante las fiestas patronales que tenemos ahora enseguida. Estoy muy contento de la presentación de la ruta de la tapa de este año. Es una oportunidad única para reunirnos aquí compañeros y compañeras del sector y compartir nuestra pasión por la gastronomía. Estoy convencido de que esa pasión va a ser reflejada en las caras de nuestros visitantes y en nuestros bares. Conseguiremos tanto que el molinense como el visitante disfruten de una gastronomía y de unas fiestas inolvidables. Gracias a nuestro entusiasmo y a nuestra profesionalidad. Vamos a llenar nuestras calles, nuestros locales y nuestro pueblo de alegría y que nuestros clientes se sientan satisfechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que esto empieza bien, empieza muy bien y es que es un privilegio poder, imagínense estar ustedes aquí, pues imagínense yo presidiendo la corporación municipal, poder presentar esta ruta de la tapa, porque cuando se presenta la ruta de la tapa es que algo viene, algo está llamando a la puerta y todos sabemos lo que es y son las fiestas de Molina de Segura, porque la ruta de la tapa está inusualmente unida a las fiestas de Molina de Segura y es una de las variables que hacen que las fiestas de Molina de Segura sean tan reconocidas a nivel regional y que todos disfrutemos de las fiestas en compañía de familiares, amigos, yo por ejemplo la hago siempre con mi mujer, con mi hija, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros concejales, con amigos y estoy seguro que vosotros también lo haréis igual, que aprovecharéis la excusa de las rutas de la tapa para salir a la calle, para tomar cerveza, para disfrutar de esta rica gastronomía que tienen los hosteleros, la amabilidad de ofrecernos con tanto cariño y a los que quiero reconocer a continuación unas palabras dedicadas a ellos expresamente, pero en primer lugar lo que quiero hacer, para no extenderme mucho, porque sé que queréis ya catarlas, lo sé, yo no he podido evitarlo y me he metido hasta dentro de la cocina para ver cómo va el proceso de elaboración, pero sí que quiero en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a David por acogernos en su casa, joven emprendedor y empresario, referente regional que está aquí también ayudándonos a que esta ruta de la tapa tenga la dimensión que se merece, así que David, muchas gracias por cedernos tus instalaciones, un día no laborable y que has abierto el local solo para nosotros, te lo agradezco mucho, pero es que la ruta de la tapa tiene esa importancia, es capaz de abrir locales que están cerrados en días que no son laborales, es un ejemplo de la fuerza de la ruta de la tapa. Igualmente también agradecer por supuesto a Estrella Levante, fiel colaborador año tras año, que se ha empeñado en que consigamos, Polina de Segura, batir el récord de cerveza consumida y yo creo que este año lo va a consumir, por cómo lo va a conseguir, porque estamos viendo una gran expectación. Igualmente a la Asociación Gastronómica, por el gran trabajo que viene realizando todos los años, especialmente este, la decimosexta, a Juan Efren, por supuesto, y a Maite, siempre las cabezas visibles de esta gran asociación, que representa a todos los hosteleros de la localidad y que hacen que sean ellos, los unos y los otros, de forma recíproca, que siga creciendo esta ruta de la tapa. Y por supuesto a la Concejalía de Turismo, a su personal laboral, a los funcionarios, a ti, Tito, que te voy a decir dónde estás, aquí, que te he visto al principio, que empezaste con esto y vas a terminar con esto, por lo que estoy viendo, porque estás enganchada también, evidentemente, y a la Concejala, Carles Piñero, también, por seguir aportando esa ilusión que se merece esta ruta de la tapa para poder ser capaz de transmitirla luego a los vecinos de Molina y a todos aquellos que nos visiten. Bueno, 29 hosteleros, uno más que la edición pasada, con lo cual esto cada vez va a más y es una oportunidad, como digo, para degustar todas las tapas, esta rica gastronomía que tiene Molina de Segura y también aprovechar y hacer un encuentro entre amistades, familiares, que no se debe dejar pasar. Yo quería reconocer el esfuerzo que hacen los hosteleros, todos los años, evidentemente, pero este especialmente porque el esfuerzo es mayor porque, como todos sabemos, se han encarecido los costes de la producción y eso no ha conllevado un incremento en el precio de la tapa, de la consumición, del postre y del cóctel. Por tanto, quiero reconocerlo, que habéis hecho un esfuerzo, lo sé, pero debo reconocerlo porque os lo merecéis. Así que nada, decía Juan Efraín que las calles se van a llenar de colorido, de gente y de eso se trata. La ruta de la tapa es la excusa, como digo, para hacer eso, fomentar el consumo en la localidad. Porque cuando yo presentaba, cuando presentamos las fiestas de Molina y decía que entre todos teníamos que hacer ciudad, hacer Molina de Segura más grande, me refería a esto, que aprovecháramos las oportunidades que tenemos para atraer gente de otras localidades vecinas a nosotros, para que nos visiten y que disfrutemos junto con ellos de lo que aquí hay en Molina. Y agradecer también a los miembros del jurado. Este año es muy importante, este jurado profesional, una gran novedad, y cuenta con Concha Alcántara, directora y editora de la revista The Gastro Times. Paco Hernández, director y editor de la revista Las Gastroconi. Hola Paco. Antonio Fernández, director y editor de la revista Pomarus. Asensio Mateo, director y editor de la actualidad gastronómica. Un fuerte aplauso. Los chefs. Tomás Écija, del restaurante El Albero Cayetano Gómez, chef ejecutivo del grupo Casa Tomás. Rodi Fernández, chef de La Taúlla, que viene un poco lesionado. Pero menos mal que el Submanor, que son mágicas, siguen ahí. Y Freddy Salmerón, lo tenemos. Ay, Juan Antonio Gil. Vive Juan Antonio, chef del restaurante El Churra y muy amigo mío. Un gusto. Y como no, en esta ruta de la tapa, uno de los mejores restaurantes que podéis visitar en la región de Murcia, seguramente a nivel nacional, restaurante La Chimenea, que hoy hace de anfitrión, aquí estamos con David. Suponemos con un orgullo que se da aquí este pistoletazo de salida a una ruta tan importante en esta región. Pues la verdad que sí, que este año, aparte, está chula porque van ahí, las tapas están muy, muy, muy bien elaboradas y este año hay mucho nivel, o sea que merece la pena venir y probarlas porque hay demasiado nivel. David, están pensando, ¿qué tapa ha puesto el restaurante La Chimenea? Hemos puesto un lingote de rabo de toro con un ceviche por encima. Un espectáculo. Va todo relleno con el rabo de toro, va desmigado, va con una pasta que hemos preparado a mano también por fuera y luego lleva un ceviche por arriba que le da frescor. Madre mía, ¿cómo suena eso? Visita obligada, ya lo saben, La Chimenea siempre obligada. Y para el que nunca ha venido a La Chimenea, ¿por qué tiene que venir, David, brevemente? Hombre, tiene que venir porque aquí tocamos todos los palos, carnes, pescados, mariscos, verduras, arroces, lo que necesite. Aperitivos, lo que necesite, buenos vinos, buenas cervezas bien frías, Estrella de Levante, por supuesto, que estamos en Murcia. Hay que venir, abrimos todos los días, no tenéis excusas. Por supuesto está presente, entre los numerosos restaurantes y bares de esta localidad, tenemos a Casio del Ribeto y también a Atención del Boteco, dos restaurantes que son punteros revolucionando la gastronomía molinense, así que suponemos que deseando que comience ya esta Ruta de la Tapa. La verdad que sí, que estoy deseando que empiece la Ruta de la Tapa, porque la Ruta de la Tapa para mí, creo que para todos los compañeros míos, fue siempre lo mejor. Casio, explícanos qué vas a presentar a la Ruta. Yo, en Riveto, vamos a presentar la delicia del calabacín, ¿no? Que eso de la delicia del calabacín es un calabacín que lleva la liminao, ¿no? Con queso, lo bacon, la harina de panco y mostaza de mel. Y de Boteco, que estamos en la Plaza La Molinera, que tú ya conoces. Sí, efectivamente. Que es la tosta de ahumado, que lleva el pan tostado con su tomatito rallado, lo ahumado, y los brotes de cebolla, está muy bueno. Bueno, hay que invitar, que vengan a probarla, ya sea en Boteco. Amigo. Es buenísimo, yo lo digo de Bote y Fe. Boteco en... ¿Dónde están otros sitios? El Riveto está en el barrio San José, y Boteco está focado en la Plaza Molinera, en el centro de Molina. Bueno, para la gente que nunca ha entrado a uno local, es el momento con la etapa, pero hay que decir que el Riveto es famoso aquí en Molina Segura, en la región. ¿Por qué es tan famoso? Porque es bueno. Bueno, y tiene una promoción muy buena, que recordar. Sí, todos los miércoles tenemos la promoción de la picaña, a dos por uno, y Boteco, los jueves, a dos por uno. Aquí estamos con Barceleste, con Maite, que también es protagonista para que esto exista en la sombra, y nosotros estamos dándole luz aquí. Poniendo luz. Bueno, ¿qué cóctel para ir a presentar, primero, en Barceleste? A ver, muy buena, nosotros tenemos una margarita de fresa. Ha sido un cóctel fresco, con su toquecillo de alcohol, para que estamos de fiesta, y que sea resultón, y bueno, pues ponerle un poco de alegría a todas estas noches que nos esperan eternos. Bueno, para la gente que no lo conozca, Celeste, vamos a decirle dónde está. En la calle Jesuita Hernández Pérez, número 29. Justo al lado de la papelilla Cantero y enfrente del parque de la compañía. No hay pérdida. Escucha, muy fácil, muy fácil. ¿Os va a faltar acera? ¿Vas a tener que construir más para vosotros? Yo creo que, llegando a la punta de la carretera de Estorrico, sería su buen sitio. Sí, sí. Bueno, y hablando ya como también vicepresidenta de la Asociación Gastronómica de Molina de Segura, cuéntanos, en general, cómo estás viendo estas tapas y por qué tienen que venir las personas que nos están viendo a la ruta. Pues esta edición ya es la 16. Bueno, llega un momento en el que decimos, jolín, ¿qué más le ponemos a la ruta? ¿Qué más le vamos a poner después de tantos años? Le ponemos sobre todo el esfuerzo de los hosteleros. Eso es lo más importante porque dices tú, un año más y ¿qué pongo yo? Pues hay tapas muy variadas. Y también un poco reflejando la realidad de Molina, que hay un poco tapas de todo el mundo. O sea, tenemos un poco de fusión brasileña, un poco de venezolano, el otro cubano. O sea, hay unas cosas muy, muy ricas. Y además, este año, además, la novedad sobre todo sería el premio del jurado. ¿Vale? Mantenemos lo que es la votación popular, en la que cada uno de los que gustan nuestras tapas, cócteles y postres, va a votar por su favorita. Y de ahí saldrá un ganador. Pero ahora mismo, que estamos en la presentación, tenemos un jurado en la otra sala, que está valorando todas las tapas. Y va a decir cuál es la mejor, con los criterios como más canónicos. O sea, somos críticos, somos cocineros, cuál es la mejor tapa de este 2024. Buscando novedades y buscando también un poco más de aliciente, sobre todo para los hosteleros. Que digan, venga, este año no solo compito en mis clientes, que van a llegar y van a valorar la tapa, el servicio, la espera, el momento. Sino lo que es la pura creación que ellos han hecho. Qué importante, mucho tiempo preparando y hay que invitarles ya, que vengan a esta ruta. Hombre, están tardando. El día 30 empezamos y hasta el 16 no terminamos. Tenemos un programa todos los días, continuo, con un programa de festejos importante y la tapa acompañando. Siempre hay un pretexto para salir a la calle, en las fiestas de Molina. Pues la han visto, ¿eh? Una persona encantadora y, por supuesto, invitándonos. Bueno, Maite, Bar Celeste, no os perdáis ese cóctel tan importante que además sabemos que lo has preparado con muchas ganas. Con mucho cariño, con muchas ganas. Hay que estar y hay que hacerlo bien siempre que se pueda. Venid todos a tomaros el cóctel. Hay que venir protagonizando el cartel de las fiestas. Aunque estamos en la ruta de la tapa y Lola cerró un protagonista, por supuesto, aquí en Molina. Asegur, orgullosos que estamos de que esté en Molina, que sea molinense y los éxitos que tiene siempre con su Academia de Baile. Lola, voy aquí y no voy a faltar amenizando esta gran presentación. La verdad que sí, porque estamos ya de vacaciones y me pidieron el favor si podía y cómo no iba a decir que no. A mi pueblo, claro, aquí estamos. Y la verdad es que ha sido un acto bastante bonito, con mucha gente. Sí que es verdad que hay que decir que había tanta gente que no ha costado trabajo bailar, pero muy bien, a la gente le ha gustado y eso es lo importante. Hay que invitar a la gente, que es bueno que se apunten a la Academia y que hagan ese baile flamenco. Sí, hombre, es que voy a decir yo, que me encanta la danza y siempre he estado desde pequeñita bailando y eso. Así que, claro, que se apunten a bailar, que se disfruta mucho, se aprende mucho y da muchos valores también. Bueno, además de eso hay que decir que nos podemos hinchar a comer a los postres y luego, pues, flamenquito. ¿Habéis hecho alguna hora especial para la ruta, para que bajes esas calorías? No, 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 no. Vamos a disfrutar de la ruta y ya cuando empecemos a bailar, bailamos de verdad. Exacto, exacto. Bueno, ahora, ¿y qué te han parecido las tapas que ya sé que has estado viendo ahí? Pues, he probado bastantes y tengo que decir que son muy buenas, incluso mejor que las del año pasado. Es verdad, hay tapas muy, muy buenas. Bueno, aquí la gente hoy, en esta presentación, sigue probando esas tapas y se está diciendo, ¿merece la pena la ruta este año? Aquí tenemos a uno de ellos, que acaba de coger precisamente el lingote de aquí de la Chiberia. Buenas tardes a todos. Los jurados este año merecen mucho la pena la ruta, puesto que los que se encargan de elaborarla lo hacen con la mayor dedicación y el cariño posible para los que los degustamos, tanto como los particulares como el jurado, den la mayor puntuación al producto que elabora cada restaurante. Bueno, además estamos viendo que tú estás aquí diciendo, tengo que probarlas casi todas, lo vas a intentar, ¿no? Voy a intentar probarlas casi todas, pero por horario, por temas laborales, tengo que marcharme antes de tiempo. Pero recomiendas que vengan y hagan la ruta completamente, que tú no me la vas a hacer, que no has dicho que tú eres de los ruteros. Por supuesto, siempre que acude a los restaurantes, a los bares, colaborar con la hostelería y en este tipo de eventos hay que estar presente. Bueno, contadnos qué os parece esta ruta a la tapa. Estupendamente, tiene una pinta fabulosa esto. ¿Has comido muchas? ¿Ya has probado unas? He probado algunas. ¿Merecen la pena? Muchísimas. ¿Y vas a ser de las que van a ir uno a uno probándolas todas? A tanto no voy a llegar. Seleccionarás. Exactamente. ¿Has visto alguna ya que te parezca así especial? Las que han salido todas son estupendas. La pinta y el aguacate muy buenas. El aguacate está de moda. Ven, ¿por qué te escondes? No, no me escondo, no me escondo. ¿Por qué te escondes aquí las mujeres jóvenes también aquí dispuestas a esta ruta a la tapa especial? Claro que sí. ¿Pero es de las ruteras? Yo sí. A mí me gusta probar sabores nuevos. ¿Y aquí has visto, bueno, de lo que has podido ver hasta ahora? Sí, justo le estaba diciendo que me ha gustado mucho el de miel y mostaza, que creo que llevaba como pastrami. No sé si se llama así, es como una carne italiana y me ha gustado mucho. Vamos a matar de jueza. Hombre, estoy esperando a que me llamen. Claro. Jurado, jurado, llamadla, llamadla. Llamadme. Estoy a una llamada. Bueno, el 30 de agosto comienza. Hay que repetirlo. 30 de agosto al 16 de septiembre. 30 de agosto al 16 de septiembre. Sí, tú lo vas a probar todo. Aquí tenemos una persona, la veréis por ahí paseando cuando la veis y digas, te vi, te vi en el tader. Me veréis, me veréis. ¿Los cócteles todos seguidos o un día cada uno? Hombre, a ver, depende de cómo nos pille el día, pero yo creo que uno cada día. Bueno, ¿cómo invita a la gente que venga a esta Ruta de la Tapa y a la fiesta de Molina? Venid porque Molina está lo mejor, ya lo sabéis. O sea, que hay que venir a probar todas las tapas. Bueno, ¿qué os parecen las tapas? No, excelentes, excelentes. Se han esforzado todos mucho, las presentaciones también son excelentes, así que los estamos disfrutando muchísimo. Una pregunta, ¿en Argentina hacen también Ruta de la Tapa o ahí no ha llegado todavía? No, la verdad es que no, somos un poco más de la carne, me parece que no somos tanto de las entradas. No, pero se va a hacer tapas de carne. Claro, sí, vamos a intentar el año que viene meter algún plato argentino, ya lo propuse y me parece que mi jefe va a ir por ahí. Hay que meter, hay que meter. ¿Y colombiano también? Siempre, siempre es Colombia presente. Estamos ahí en la búsqueda y les invitamos a que visiten Boteco y Ribeto Castro Bar, ¿vale? Como aprovecha, como se nota ahí. Una pregunta, ¿en Colombia también hacen Ruta de la Tapa o no? No, allá somos más, como te podría decir, el picoteo es totalmente diferente, ¿no? Allá somos de las empanaditas, el pan de bonos, llamado el pan de queso, que es aquí, que el brasileño es súper delicioso. Pero allá sí somos más de frito, no de tanto de tapa, ¿vale? Exacto. Pero bueno, ¿para vosotros aquí vais a hacer la ruta completa? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí es una actividad excelente de reunión, de compañerismo, se ven todos los restaurantes unidos. Está muy bueno, la verdad es que es algo para copiar. Para otros países es excelente, la verdad que es una experiencia excelente. Una ciudad también obligada en esta ruta de la Tapa, el pan de Ronda, famoso en el mundo entero. Y por supuesto, aquí tenemos a la gerente, que lo va a dar todo con ese cóctel, que hay que ir a tomárselo, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Tenéis que venir todos a tomar el cóctel desde Ronda. Como todos los años, encantado de atender a la gente en estas fiestas y que lo probéis y que, por supuesto, que le deis una buena votación. Eso, eso. Hay que pedir bien los votos, las reseñas, todo. Lo que hago falta. ¿Qué lleva tu cóctel? Todo no te lo puedo desvelar, ¿vale? Sí, pero la base es de tequila, de licor Cointreau, lleva un sirope de mango picante y hasta ahí. ¡Guau! Espectacular. Como todo lo que hacen de Ronda. Bueno, para que nunca... Si alguno de vosotros no sabéis dónde está el de Ronda, no lo van a decir. Pues estamos en Molina de Segura, en calle Profesor Joaquín Avellán, número 32, y abrimos de martes a domingo. Cerramos los lunes. Me invitaré a que venga el de Ronda. Por supuesto, estáis todos invitados a estas fiestas. Muy bien, muchas gracias. Y aquí tenemos también, seguro que conocéis ya, ¿verdad? Aquí en estos reportajes. No podía faltarnos. Muy buenas. Sí, como todos los años estamos aquí representando al cóctel de la Ruta de la Tapa en de Ronda. Y nada, mi compañero Jorge y yo estaríamos encantadísimos de veros estas fiestas y serviros el cóctel. ¿Qué haces tan especial de Ronda? Pues la esencia que tiene Isma, que es un encanto. La plantilla, la plantilla. La plantilla, nosotros también lo hacemos muy especial, sí. Y el equipo que tenemos. Al final somos toda una familia. Jorge, ¿cuál es tu especialidad en el de Ronda? Mi especialidad en el de Ronda, pues yo creo que todo, la verdad. O sea, al final creo que lo que nos diferencia un poco, no solo a mí, al equipo, es el trato al cliente, al final sentiros también a vosotros como una familia y eso hace que la gente se enamore del de Ronda y siempre vuelva. Y todos los años que llevamos. Efectivamente. Son muchos años que... Pues sí, somos jóvenes, pero sí. A ver, están esperando que les digáis que vayan a la de Ronda e invitarles. Sí, os invitamos a todos a venir al de Ronda. No, 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 no.